Quien pudiera olvidar Tu besos lejanos Quien pudiera tener Tu boca en sus manos Confunden a mi razón Opaca en mi corazón Quien soy Quien pudiera cerrar La puerta al pasado Quien pudiera matar El tiempo a tu lado Oír y volver a nacer Y no desconocer Quien soy Quiero que de nadie Sin cantar esta noche Volver a confiar en Como en mi corazón Y un ser loco no quiero He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quien soy ¡Arriba, sé que no todo el mundo está noche! ¡Vaya! ¡Vaya! Voy a confiar en tus ojos En mi corazón Y un ser loco no quiero ¡Vaya! ¡Vaya! He intentado olvidar He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Cambiaría mi suerte Y quien es Homero querido Que estamos empezando La fiesta esta noche Yo quiero ver Esa manito para arriba Y esos gritos de locura Que se escuden Así Como dejar de verte Como un abismo Si quisiera caerme Y volar perdido Como curar mi voz Como apagar la llama Del sol Como dejar de ser Lo que nunca he sido Otro año le damos las gracias Por haber venido aquí Quiero perder el miedo Quiero mostrarme entero Y quien soy Mi gente Vista arriba Voy a confiar en tus ojos En mi corazón Pusa rojo Lo quiero He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quien soy Vamos conmigo Volver a confiar en tus ojos En mi corazón Pusa rojo Yo no quiero He intentado olvidar He intentado olvidar Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quien soy Pero que linda gente Esta noche Que comienza la fiesta Sube la palma Para arriba Sube la palma Sube 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 ¡Gracias!